Leopoldo, ¿cómo estás? Estupendamente. Tú sabes que, mira, yo cuando tuve el accidente, que lo tuve cuando tenía 20 años, una de las cosas, uno de los consejos más importantes, más serios que me han dado en la vida, o que más me han ayudado, cuando estaba en el hospital, uno de los doctores y los rehabilitadores me dijeron, lo que tienes que hacer ahora, Sebas, lo primero que tienes que hacer es sacarte el carnet de conducir. Eso te va a dar independencia y autonomía. Para una persona de tu edad, ¿te sigue dando autonomía conducir el vehículo? ¿O cada vez más tiras a depender que te lleven? ¿O sigues queriendo tener tu coche y hacer lo que te dé la gana? ¿Y ir a donde te dé la gana cuando a ti te dé la gana? Como dice el amigo mío, si tienes dos horas, te lo cuento. Tengo, tengo, tengo. Tenemos todo el tiempo en el mundo. Vamos a ver, mira, en primer lugar, yo tengo 88 años. Renové el carnet de conducir a los 87. Y me dieron tres años. O sea, yo pude conducir hasta los 90. Bien. Y no conduzco. ¿Por qué? Pues por diversas razones. Una, familiares. Mira, se fían cada vez menos de mí. Y yo conduzco muy bien, según digo yo. Pero no se fían mucho. Y en confianza. Yo tampoco empiezo a no fiarme de mí. Leopoldo, es que igual no hay que apurar. O sea, estoy en ese plan. Me coges en un momento de duda, pero que yo ya sé cuál es el final, ¿sabes? Que no voy a llegar a los 90 conduciendo. Me parece, me parece. ¿Uno se da cuenta cuando se tiene que retirar? Es que aquí hay una cosa, una cosa que me está pasando, que si quieres te la cuento. Sí. Mi último descubrimiento. Que de repente, he pensado que es que yo, viejo, no había sido nunca. Cosa que, qué tonta. No, no, es que yo no había sido viejo nunca. Y un día, pues te levantas y te duele aquí. Bueno, ya se irá. No se va. Al día siguiente te duele aquí. Luego otro día, ibas a decir una cosa muy importante y se te olvida el momento que le ibas a decir. Luego, 300 veces vas a una habitación a coger algo y dices, ¿a qué he venido yo aquí? Y dices, que me he vuelto viejo. Con lo cual, he descubierto que es que ahora tengo una situación para la que no tenía experiencia. Yo ahora soy viejo. Cosa que no había sido nunca. Y entonces me parece que esto es bueno decir, no sé, decirlo a la gente, que se entere la gente, porque si no... Me contaba un señor de 90 años que había tenido un infarto. Bueno, pero ya puedo jugar al tenis. Pero si no es obligatorio, o sea, puedes no jugar al tenis. Pues ya está. Óyeme, Leopoldo, ¿tú a qué edad te sacaste el cardenal de conducir? En el año 53. ¿En el año 53? Tenía 20 años. 20 años. ¿Cómo es tu día a día conduciendo cuando, supongo, pues de joven corres más, cometes más imprudencias, no ves el peligro? Luego, pues en mi caso, pues te casas, tienes hijos, van cambiando las cosas. ¿Cómo es esa evolución? Te pones un cartelito que dice, papá, no corras. Sí, sí. Bueno, mira, ya ves que mi evolución es como de mucho antes, como de la edad, como del cuaternario. O sea, mira, nosotros teníamos dos hijos y entonces nos compramos un coche. de segunda mano, dos caballos, matrícula Zaragoza 11611. ¿Ha cambiado todo? Claro, claro. Bueno, el dos caballos, por mucho que apretases, no corría. luego ya fuimos, mira, luego tuvimos, claro, como íbamos teniendo hijos y no, yo creo que no existían todavía las espadas y esas furgonetas, pues lo resolvíamos a base de comprar dos R12 familiares, dos R18, dos R21, uno para mi mujer, otro para mí. íbamos en carretera. Bueno, entonces, un día nos regalaron, además, una empresa donde yo estaba, nos regalaron un Morris. Pues fenomenal, teníamos otro más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que hicieron las autopistas, se podía correr, te podías parar a la velocidad que te diera el coche porque nadie te paraba. Bueno, han cambiado las cosas tremendamente. Ahora, aprietas un poquito, el coche se te pone a 150, sin darte cuenta y te pueden poner una multa porque había un radar en no sé dónde. ¿Qué ha puesto este radar aquí? Bueno, han cambiado totalmente las cosas. Bueno, seguramente más civilizado esto y más divertido aquello. Estos hábitos han cambiado en lo que se refiere a seguridad absolutamente a mejor. Ahora ya es normal que aquí todo el mundo vaya a 120 por la autopista y si ves uno que va a 140, 150, ya piensas, ¿dónde va este loco? Yo creo que eso ha cambiado radicalmente y eso sí que ha cambiado a mejor, totalmente a mejor porque aquello era divertido pero al salvaje. Pero bueno, yo creo que todo eso es muy bueno. Pues que hay que centrar a la gente y chicos, a todos nos gusta la locura. Entonces, cuando te centraran, en buscar el de costumbre se iba a decir en todo. Sí. ¿Cuánta gente ves que tiene un papel al suelo en la calle? Nadie, Y yo, en mis buenos tiempos, lo hacíamos así. Claro, hombre, que nos hemos civilizado, sí. Que a veces civilizarse cuesta un poco porque estamos bien acostumbrados. Estamos bien acostumbrados y dices, no hace falta. Pero no, no. O sea, yo creo que todas esas cosas son fundamentales aunque me han molestado. Yo, en casa, recibimos multas y a veces recibimos multas de hijos míos que se han casado pero que no han cambiado y me hace mucha ilusión poder devolver la multa y decir, aquí no voy a ir. Hay una, como una conciencia de educar a la población y sobre todo a los jóvenes que vayan creciendo con otra mentalidad al volante que yo la veo maravillosa. Clarísimo. No la teníamos nosotros. No, pero es que nosotros estábamos un poco en la de piedra. Era un poco para qué, o sea, con el dos caballos para qué quería yo prudencia. Sí, yo me acuerdo cuando había que subir una cuesta ponía segunda y eran 45 kilómetros por hora y no pasabas. Pues decir, más prudencia más prudencia que esa sí, sí, sí. pero que, como todo, gracias a Dios has mejorado mucho las cosas y cuando mejoras las cosas pues a veces te molestan porque te atornillan. Porque te cambian un hábito. Y te quejas. Me han quitado la libertad de obesidad, pero eso no es libertad. Hombre, vamos a ver, sí, siempre el que manda siempre se mete en muchas cosas que a veces a tu cuide no tenía que meterse en esto. Bueno, pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se mete en tu terreno, dices, hombre, que se mete en mi terreno. Sí. Pero bueno, pero que ahí, te digo, vamos, yo creo que estamos viviendo una situación muy normal. O sea, que esto hemos pasado de una situación pintoresca a una situación normal. Bueno, pues estamos a lo normal. Fíjate que a los coches, a los utilitarios que compramos, lo que llega siempre es la tecnología que previamente se ha probado en la competición, en la Fórmula 1. Se invierte y más de en seguridad. A ver, cada día vivimos más las personas. Cada día, claro, es que cada día vivimos más. Y imagínate que crean coches para este segmento de mercado que es la gente mayor. Y coches, pues a la gente mayor no le interesa que el coche corra. Pues me imagino un coche fácil de conducir, sobre todo muy seguro. ¿Tú crees que esto lo veremos o no? Me parece que yo no me lo compraría, yo. ¿Por qué me lo compraría? Primero, porque ¿para qué gastar? Para lo que queda. Y segundo, porque mi familia no me dejaría. Digo yo. Oye, mira, es que estamos en un momento esto de que la sociedad ha envejecido da la impresión de que es un poco como, mira, de repente ha envejecido. No, no. Aquí han pasado dos cosas. Una, que hemos decidido no tener hijos por una serie de razones. Hemos decidido no tener hijos y luego que los viejos es que no nos morimos ni a tiros. O sea, tú, te cuento una cosa. En estos momentos, a mí, por ejemplo, cuando hablan de malas pensiones, digo, ¿cuál es el futuro? Muy feo. Es decir, estamos, porque resulta que el sistema que tenemos de pensiones y el sistema de reparto que es que los jóvenes pagan las pensiones de los viejos. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, esto ha basado en que siempre había jóvenes que pagarían al viejo. Pero como ahora hay menos jóvenes y los viejos no se mueren, pues claro, bueno, entonces, claro, a esos viejos les ofrezco un coche. Oigo, pues igual sí, igual sí. Digo, yo no me lo compraré, pero igual sí. Pero, ¿sabes qué? Se me ocurre también que hay mucha gente que se resiste y pelea a... No le gusta hacerse viejo y no quiere aceptar ningún elemento, ningún... Sí, ningún elemento que sea, implique una especie de reconocimiento de que me estoy haciendo viejo. Con lo cual, si hay un coche que ya se vende para gente mayor, hay gente que no se lo compraría, entiendo yo, solo para que no implique reconocimiento de que me estoy haciendo mayor. Mira, hay una cosa, y el señor viejo que diga que no me quiero, que no quiero reconocer que soy viejo, hay que decirle, pues espera unos años, no te preocupes. Sí, sí. O sea, yo no quiero reconocer, no te preocupes. Ya está. Pero, no seas tonto, porque actúa como viejo, pues quiere decir actuar de una manera. En mi casa me han dicho que dé órdenes, oye, fenomenal. Me dejé una libreta en un sitio y dije, ir a buscar una libreta. Y ahora, oye, ideal. Mañana tengo que hacer un viaje de 20 kilómetros. Ya tengo tres hijos en cola para llevarme. Formidable. Bueno, yo tengo mucha mano de obra en casa, gracias a Dios. Pues mira, oye tú. O sea, creo que llega el momento de decir, oye, yo soy mayor, oye, me voy a dejar cuida. Porque por ahora... Tú te montarías en un... O te has montado, en un coche autónomo, estos que van sin conductor. Sí. ¿Sí? No me he montado. Sí. Sí. Hombre, tampoco tengo con un gran entusiasmo. Yo creo que sí. 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 Hombre, si me lo ponían, no sé, en un circuito de estos cerrados, en una... Bueno, pues una fábrica, o sea, sí, sí. Si saliese a la autopista, igual me lo pensaría más. Me gustaría más si hubiese un señor allí, aunque hiciera poco. Es decir, hay ese tren que empalma, pues en Madrid, las dos terminales, que es un tren autónomo. Hombre, yo lo he cogido una vez, pero ya me gustaría que hubiera algún señor, aunque no hiciera nada, pero puesto allí. Para dar tranquilidad. para dar tranquilidad. Todos los hermanos de su señor. Bueno. Pero yo estoy seguro que vamos a llegar a eso. Sí, sí. Y quizá hay gente, pues que, lo que decías tú antes, ¿no? De un poco de colgar el carné, de cuando hay un momento que hay que colgarlo. El carné, pues que igual son alternativas que nos pueden ayudar. No, yo te digo, yo el carné, mira, ahora que no me lleve mi familia, lo tengo colgado, no sé, internamente. Es que ya no me hace ilusión. Y además, claro, yo ahora trabajo en mi casa, normalmente, salgo poco, y cuando salgo, pues o voy andando o cojo un taxi. Es que además me han puesto una parada de taxis a 10 metros de mi casa. Y claro, ¿La has pedido tú o qué? No, pero está allí porque tengo una clínica y está el taxista allí. Y para colmo, ahora ya me conocen los taxistas. Y otro día cogí un taxi y me dice, buenos días, señora Badía, al dentista, ¿verdad? Claro, de ahí al coche autónomo, prácticamente lo mismo. Un coche autónomo que te habla. Exactamente, que habla y dice al taxista. Y que conoce tus problemas y tus necesidades. sí. Y además, te lleva, te deja allí y dice, está aquí, sí, sí, bueno, pues que seguramente ha cambiado mi vida a más cómoda, sí, menos movida, yo antes me movía mucho, viajaba muchísimo. Mira, yo tengo un dato que debe ser falso, pero tengo que comprobarlo. Yo tengo en la cabeza el dato de que un año cogí 185 aviones. Entonces, claro, si eso fuese verdad, sería uno cada dos días, incluyendo sábado, dos domingos y vacaciones. Por lo que me dices, deduzco que a ti no te ha molestado, no te ha costado especialmente lo de colgar el carné. Sí, 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 a mí me cuesta, me cuesta. de vez en cuando ¿cómo se dice? Rundino. Sí. O sea, soy un poco rundinay pero para mis adentros, he conseguido que sea para mis adentros. Ah. A veces no, a veces mi familia dice papá. Sí. Bueno, pero hay gente, yo conozco gente que... yo prefiero, prefiero, yo creo que ya te diría que lo ha aceptado yo, Lidia. Oye, y de lo que hablábamos antes de, de que cuando eres joven pues tienes la mentalidad del joven y sales y coges el coche y te crees el mejor piloto del mundo y te crees capaz de todo y corres y cometes imprudencias, muchas más que cuando eres mayor. Yo creo que estas diferencias entre el conductor joven y el conductor senior, vamos a decir así, se han reducido mucho. Se han reducido mucho. Sí. Tú, ¿esto lo ves así? ¿Tú lo crees así? Sí. Vamos a ver, esto, te iba a decir, la experiencia que tengo son mis hijos conducen, yo lo conducen muy bien. Quizá conducen muy bien porque le conducen como conduciría yo. Es decir, yo digo, yo frenaría y ellos frenen. Yo aceleraría y ellos acelerarán sin decir nada. Sí. Procuro nunca dar consejos. Eso de niño, cuida, 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 procuro porque eso es lo peor que puede ocurrir. Bueno, entonces, claro, yo digo, tengo unos hijos que conducen exactamente igual que yo. Eso a mí me tranquiliza. No quiere decir que yo conduzca una revilla pero como conduzca igual que yo, pues ya está. Bueno, con lo cual, hombre, sí que se ha, si ellos, si los chicos jóvenes han mejorado en prudencia y en buena seguridad y los viejos por obligación también, pues mira, se ha estrechado el camino. no sea así. Sí, 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 Dicho en otras palabras, somos más prudentes. Sí, 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 Somos más prudentes, jóvenes. Sí, quizá podemos decir que no se han hecho más prudentes. No se han hecho más prudentes, sí. me parece una buena labor. Una muy buena reflexión. sí, sí. Y tú, ¿qué consejo le darías a un conductor joven, a un nieto tuyo que se vaya a sacar el carnet de conducir? ¿Qué consejo fundamental le darías? ¿Sabes lo que pasa? Es que me empieza a coger lejos. Hombre, ¿qué le voy a decir? Pues claro, le voy a decir, oye, ten cuidado, ten cuidado, apréndete el, apréndete el, el, el teórico. Sí. Que debe ser dificilísimo ahora. Bueno. Yo ahora pienso, si me quitasen, si me quitasen el carnet, no sé si aprobaría. Mi mujer llevaba, llevaba el, el, el libro, el libro del teórico. Y me decía, esa, esa señal quiere decir a 50. Y yo fregaba. Ahora vendrá una, una curva, como los de los rallies. Sí, sí, el lento. El lento, exacto. Y entonces, pues claro, yo cumplía el reglamento perfectamente bien. A 44, a 44, a 33. Bueno, hombre, ya se ve que eso no, pero, bueno, yo creo que a los chavales, pues lo que hay que decir es lo que me diría a mí. Oye, apréndete el, el teórico este, apréndete todas las señales estas que hay ahora, que yo no, y luego, hombre, y luego, pues ser prudente, o sea, no sé, puesto a presumir, presume de otra cosa. Chico, pues, mira, pues a mí me gustaría presumir, pues, porque tengo un grupo muy bajo. Este es un buen consejo, pues, presume de otra cosa. Presume de otra cosa. De lo listo que eres, de lo guapo que eres, de no sé qué, pero no, 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 ahora tengo una ventaja con los nietos, o medio como tengo 49 nietos, claro, ahí me dicen, ¿te sabes los nombres? Sí. ¿Te equivocas alguna vez? Sí. Bueno, pues estos, me parece que les puedo dar consejos de otro tipo, pues, no sé, pues, de alegría, de, de, de quererse unos a otros, de esas cosas que me parece que son más fundamentales. Es verdad. Luego les digo un día, no corráis, pero, aquello no corráis que es peor, pues, 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 eso también. me parece que son, que los consejos tienen que ser más de tema, de, que de temas de, oye, conduce bien, pues, sí, sí. Es un placer hablar contigo, un absoluto placer. Gracias por ver el video.